Me parece que ya se puede. ¿Me oyen ustedes bien? Sí. Arrachal León Danori, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como saben ustedes, esta convocatoria es por parte de la institución decana del panorama cultural del País Vasco, que es la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Y se va a desarrollar en esta importante sala, con tantos vínculos históricos y artísticos, gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura. Por tanto, hay que agradecerle también que nos haya permitido convocarles aquí y desarrollar este proyecto de signo cultural. Como saben ustedes, la convocatoria viene orientada por la programación, aquí la tienen ustedes, sobre el cambio climático. Y yo les tengo que comenzar, en mi calidad de historiadora, comentando que la ilustración, como movimiento cultural, intelectual y sociocultural, se podría decir, tuvo su proyección en el País Vasco y fue consecuencia creativa de los amigos vascongados ilustrados desde 1764, vinculados a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Euskal Herriko, Adís Quiden, el Cartea. Como creo que ustedes conocen, es la institución que acabo de comentar precursora en el País Vasco en el siglo XVIII. Sin embargo, se encuentra en nuestros días, 2022, actualizada en objetivos, criterios y acción. Por esta misma razón de interés sociocultural y mejora del país, la sociedad vascongada nos ha convocado hoy aquí a una nueva sesión del ciclo sobre el cambio climático, que va a tratar de promover reflexión, opinión y conocimiento con todos ustedes, gracias a los cualificados ponentes que nos acompañan esta tarde, a los que agradezco mucho que estén aquí y tomarán luego la palabra. Los ilustrados y los pensadores desde el siglo XVIII focalizaron tres grandes ideas sobre las que se apoyaba la concepción del hombre, del conocimiento y del mundo, que fueron esencialmente la razón, la naturaleza y el progreso. La razón, como rasgo característico de la condición humana, es expresión privilegiada de las capacidades humanas que nos permiten conocer la naturaleza de las cosas y transformar la realidad con aquella facultad que se desarrolla con la experiencia y la educación. La naturaleza o universo físico es el conocimiento y la explicación de la realidad natural que se puede sistematizar bajo leyes que dan cuenta de la organización y actividad de la materia. Y, por último, como importante finalidad, está el progreso que representa el avance, el desarrollo continuo, el motor de la historia, y está alentado por la razón, el conocimiento, la aplicación de los avances científicos y los tecnológicos. En definitiva, un ilustrado del siglo XVIII, como sucedía con el conde de Peña Florida, nuestro fundador, entre otras aspiraciones consideraba que la naturaleza había creado al hombre para que fuera feliz y que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. En este sentido tan constructivo, pero igualmente realista, se sitúa Georges-Louis Leclerc, conde de Biffon, naturalista francés, que apuntaba en 1778, que toda la faz de la Tierra lleva la huella del poder humano. Un mundo, el planeta Tierra, que a lo largo del siglo XX y más concretamente en nuestro siglo XXI, afronta numerosos desafíos a los que se debe responder, siendo todos nosotros conscientes de su vulnerabilidad e interdependencia. Una de las preguntas más frecuentes que se escucha en distintos medios de comunicación y en ciertos debates es si el shock vivido de la afectación de la pandemia hemos aprendido, con este shock, hemos aprendido a afrontar los retos globales con más anticipación, ambición y solidaridad. Consecuentemente, sabemos en aquella encrucijada difícil que vivimos, crisis humanitaria y económica, tensiones geopolíticas globales, la actual guerra y la grave agresión de Rusia contra Ucrania. Hoy afrontamos el alza de los precios, sabemos de los suministros estancados, la problemática de la crisis energética, los nuevos virus y enfermedades que van incrementándose. Nos sigue preocupando la salud y la política sanitaria, sabemos que existe miedo y desconfianza social en el futuro y además debemos encarar responsablemente un importante reto y encrucijada para alegar a nuestros hijos y nietos la necesidad de corregir el rumbo antes de que sea más tarde sobre el cambio climático. Como se ha dicho, es necesario abrir una ventana de oportunidad para hacer hoy los deberes y canalizar las implicaciones para el futuro. Entre otras muchas acciones, es necesario salvar la emergencia climática con medidas efectivas y no morosas y entre ellas y muy esenciales la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono. El cambio climático, por definición bien sencilla y comprensible para todos, significa la variación global del clima de la Tierra por causas naturales y por la acción del hombre. Pero permítame aclarar dos conceptos que con frecuencia se toman de manera errónea, sobre todo para aquellos ciudadanos que no somos expertos en física o en ecología ambiental. El cambio climático y el calentamiento global. No es correcto confundir calentamiento global con cambio climático. El primero indica el aumento de la temperatura media de la Tierra, que es propiciado por el efecto invernadero, es decir, el que es originado por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y los océanos. De este modo, tanto el calentamiento global como el efecto invernadero no son sino algunos de los factores que incluyen o influyen en el cambio climático. Cuando actualmente se alude a cambio climático, inducido por el hombre, se hace referencia al cambio del clima observado y en evolución compleja en nuestros días. En última instancia, se trata de un cambio producido en el funcionamiento del planeta Tierra como consecuencia de la actividad humana. Este proceso es lo que se ha valorado como cambio global y ha hecho expresar a varios investigadores, entre ellos el neerlandés Paul Kretchen, Nobel de Química en 1995 por su trabajo sobre química atmosférica y sobre la capa de ozono, estima el científico que el planeta se encuentra en una nueva era caracterizada por el impacto antrópico. Como saben ustedes, ántropos, del griego es ser humano. Por esta razón, se propone que este nuevo tiempo sea denominado antropoceno o lo que es lo mismo, la época de los seres humanos. El antropoceno comenzó con la revolución industrial a finales del siglo XVIII y llegaría cronológicamente, a pesar de algunas estimaciones cronológicas variables o controvertidas, al pleno siglo XX. Un concepto desde la óptica cultural disputado por historiadores, sociólogos y antropólogos como generativo de una controversia muy fértil que puede alcanzar a la actual historia ambiental. Del mismo modo que otras ciencias dedican cada vez más energías a la búsqueda de soluciones, también la historia debe cooperar en dicho esfuerzo común estudiando las interacciones entre los humanos y el ambiente. La historia ambiental viene reivindicando la toma de conciencia de los límites ambientales en el binomio historia-naturaleza, quizás sea la contribución humanística que la historiografía pueda hacer hoy. Como científicos, los historiadores también podemos contribuir a la resolución de los problemas globales de las humanidades. Pero desde una lectura contemporánea de acciones resolutivas del proceso climático se ha destacado el reciente Pacto Climático de Glasgow en noviembre del XXI, como sucede con otros acuerdos anteriores, como el de París en 2016. Recalco estas dos reuniones o citas sobre el Pacto Climático porque fue una de las primeras oportunidades en que las naciones del mundo, por primera vez en la historia, en una causa común, realizaron máximos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Todos los países vinculados acordaron limitar el calentamiento mundial por debajo de los dos grados centígrados. Estas reuniones o cumbres sobre el clima, son 24 reuniones hasta el 2018, han reconocido la necesidad de tomar una acción inmediata respecto a la mitigación de la crisis climática que se necesita en la actualidad con compromisos ambiciosos. Este grupo, voy a dar las siglas, IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con objetividad, apertura y transparencia, han emitido ese sexto informe en el 2021 y llegaron a la conclusión que las evidencias sugieren una gran influencia humana en el desarrollo del clima de la Tierra. Esta afirmación es valiosa porque es una de las primeras declaraciones y definitivas de todos o casi todos los países sobre la responsabilidad humana del cambio climático. Realizado el diagnóstico, se hace necesario construir un futuro más próspero en la mitigación del cambio climático y su impacto. Sus informes precisan cómo la temperatura de la superficie global seguirá aumentando hasta al menos mediados del siglo en todos los escenarios de emisiones considerados, a menos que se produzcan reducciones de CO2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Criterios, sin duda, que están orientados a una respuesta mundial y se proyectan a los gobiernos con mayor o menor éxito. De este modo, las soluciones pasan por la implicación de los gobiernos y la exigencia de la ciudadanía, pero es bien cierto que persisten las barreras en la lucha contra el cambio climático, plazos dilatados, circunstancias de los países desarrollados o no y el negacionismo. Sorprendentemente, aún en el 2022, algunos se cuestionan, ¿hay cambio climático? ¿Es cierto que se está produciendo una intensificación de este cambio climático en nuestros días? La comunidad científica ya lo advirtió desde hace bastantes décadas y las evidencias alcanzan a nuestra realidad más inmediata. Los efectos del cambio climático están visibles y afectan a toda la sociedad global. Realmente existe un consenso científico de que nos hallamos en una crisis climática y es un reto global, pero aún en el 22 se provocan debates apasionados sobre los escépticos del cambio climático o negacionistas y los concienciados. Recientemente, se publicaba en el país una columna que se titulaba Negacionista, no voy a decir el autor, no se lo merece, que ha originado notables críticas en el que se relativizaba la gravedad actual del cambio climático desde su lectura antropogénica. La lectura antropogénica, como sabrán ustedes, procede de las actividades humanas que afectan a la naturaleza. El negacionismo funciona hoy desdeñando premisas claves o el problema no existe o de existir el causante no es la humanidad. Sin entrar en política, uno de sus máximos defensores sería Bolsonaro. Entre otros negacionistas, internacionalmente, se alian los hermanos Koch, grandes magnates industriales, dueñas de Koch Industrias, como principales impulsores de la duda sobre el cambio climático en Estados Unidos. La metodología de los negacionistas es paralizar el debate, por lo contrario de lo que estamos haciendo aquí. Y la táctica from then to delay, de negar a retrasar, es la labor que han asumido algunos de estos negacionistas que, la verdad, se están quedando sin argumentos para defenderse. A nivel internacional, Australia con un 17%, Noruega con un 15%, Nueva Zelanda 13% y Estados Unidos con un 12%, mostraron los mayores porcentajes de escépticos. Y según el estudio del Eurobarómetro, en 2021, España, como consta en los resultados que he espigado, es uno de los países con un menor número de negacionistas, negacionistas, solo un 2%. Los ciudadanos europeos creen que el cambio climático es el problema más grave al que se enfrenta el mundo. Más de nueve de cada diez encuestados consideran el cambio climático un problema grave, casi un 93%. Tomando la referencia del informe publicado, también sabemos que hay un 81,1% de los españoles que está muy o bastante preocupado por el cambio climático. Y con óptica mucho más cercana, la opinión de la ciudadanía vasca en el 2019 consideraba en más de un 72% que una de sus máximas preocupaciones, salvando el máximo del paro, trabajo y salud, la epidemia de COVID, se centraba en inquietud en el cambio climático y los problemas medioambientales. De igual modo, esta lectura concienciada coexisten negacionistas con la variedad de retardistas que en nuestra sociedad contemporánea representan a los que sabiendo de la gravedad del cambio climático son proclives a desviar la atención y según los círculos ecologistas se mueven cómodamente tanto en la esfera de lo público como en lo privado. Afortunadamente, en un sentido totalmente contrario se pronunciaba el panel de expertos y científicos del IPCC. Es un panel, como saben, organismo dependiente de las Naciones Unidas, quienes realizan una meritoria revisión y seguimiento del calentamiento del planeta y han fulminado al negacionismo considerando como algo inequívoco que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, lo que ha generado cambios generalizados y muy intensos. De hecho, desde 1880 la temperatura media mundial ha aumentado entre 0,8 y 1,2 grados centígrados. La evidencia es tan abrumadora que no hay duda científica. Sí lo expresaba, por ejemplo, José Manuel Gutiérrez, director del Instituto de Física de Cantabria y uno de los coordinadores del informe de los expertos del IPCC. El investigador expone con voz compartida de los demás implicados lo que se ha denominado la maduración de los conocimientos. La síntesis vendría a ser que el ritmo del calentamiento planetario es tal que no hay precedentes de un proceso similar en al menos los últimos 2.000 años. De hecho, existen voces autorizadas que indican cómo a partir del 2050 las cosas se pueden poner realmente complicadas porque no se logrará que el nivel del calentamiento permanezca en los 2 grados. A menos, y cito textualmente, que se producan reducciones profundas en las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas. En este sentido, se ratifica la opinión del informe Antonio Gutiérrez, en calidad de secretario general de la ONU, quien decía el informe del IPCC es un código rojo para la humanidad. En el peor de los escenarios analizado en el informe, se ha estimado que a finales de este siglo se llegaría a un incremento de 4,4 grados, algo que multiplicaría también la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos que llevamos un tiempo padeciendo. Las consecuencias las tenemos constatadas. Olas de calor, sequías, inundaciones, el calentamiento global del aire y del océano, la subida del nivel del mar, días más cálidas, ciclones y huracanes, como el actual Hermine o la tormenta Fiona en Canadá, se observa el deshielo de los glaciares, la afectación del permafrost, la parte profunda de los hielos, inseguridad alimentaria, escasez de agua dulce y accidentes climáticos cada vez más frecuentes y extremos. En definitiva, no quiero ponerme trágica, pero creo que todos sabemos las consecuencias que también llevamos un tiempo padeciendo. Y una nota muy grave también a resaltar desde el punto de vista humano, cultural y económico. Las sociedades menos favorecidas y con menor nivel de desarrollo serán las más vulnerables. De este modo, los científicos recuerdan que la última vez a la que se llegó a un nivel de calentamiento por encima de los 2,5 grados fue hace tres millones de años, cuando ni siquiera existía el ser humano. Sin posicionarse de forma apocalíptica, la opinión es que la situación todavía no es irreversible. En el escenario de las emisiones, algunos expertos algo más optimistas opinan que aún se puede lograr que el incremento de la temperatura a final de siglo permanezca en 1,5 grados, aunque de forma realista previenen que muchos cambios motivados por las emisiones pasadas ya serán irreversibles durante siglos o milenios, especialmente los que afectan a los océanos y a las capas de hielo. Ciertamente, en los datos que he contrastado, se cifra que el nivel del mar entre 1901 y 2018 se ha visto incrementado en unos 20 centímetros, en consecuencia, los hechos extremos relacionados con el nivel del mar que antes que ocurrían una vez cada 100 años podrían ocurrir cada año a finales de este siglo. Entre los numerosos expertos que conforman el IPCC se alia la climatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte, copresidenta del grupo, que ha escrito textualmente lo que sigue. Corremos detrás del clima y vemos que nuestras infraestructuras o nuestras prácticas agrícolas actuales no están adaptadas al clima de hoy, lo que provoca un cierto sentimiento de impotencia. Se ha avanzado mucho en el conocimiento científico, pero también hemos hecho un esfuerzo no para ser más duros, pero sí más claros con la sociedad. En mi calidad historiadora, debo decir que la inestabilidad climática que vivimos no es exclusivo de nuestro tiempo, aunque los científicos admiten que la velocidad con que se produce y las causas que lo generan, sí lo son. El planeta Tierra ha experimentado cambios de clima de forma continuada y se tiene la seguridad de que el clima del pasado ha sido diferente del presente y que en el futuro habrá también un clima distinto al actual. El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia. En los últimos 800.000 años se han dado ocho ciclos de avances y retrocesos glaciares, con el abrupto final de la última era de hielo, alrededor de 11.700 años, lo que marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana. Sin entrar a todo un desarrollo histórico hasta la actualidad, existen numerosas evidencias de cómo el cambio climático ha marcado la historia del Homo sapiens en el 15.000, de nómadas y cazadores, al final de la última glaciación se van transformando en sedentarios. Según la evolución histórica, la cuna de nuestra civilización occidental surgió 5.000 años en Mesopotamia y el clima fue decisivo, tanto para el florecimiento de las primeras ciudades como de las antiguas culturas. Retomando la historia, también podemos valorar cómo la benignidad habría permitido establecer asentamientos permanentes en tierras fértiles a caballo entre los ríos Tigres y el Éufrates. Allí se fundaron las primeras ciudades del imperio de los hititas. Y de igual modo, en las riberas del río Nilo se unificaba el Reino de Egipto confluyendo diferentes pueblos nómadas que se vieron forzados a abandonar la parte oriental del Sara debido a que dicho espacio empezó a convertirse en un inhóspito desierto tras prolongadas sequías, que algunos climatólogos han relacionado con los episodios del proceso o del fenómeno del niño. Herodoto, incluso hace 7.000 años, dejó constancia en sus escritos de la degradación que estaba experimentando el Sara central. Parece claro que la historia del Antiguo Egipto no puede entenderse sin tener en cuenta el factor climático y el declive de la civilización egipcia coincide con el tiempo de la expansión del Imperio Romano que pudo llevarse, gracias en buena parte, a la abonanza del clima reinante en la cuenca mediterránea. En contraposición a esa abonanza y esa expansión del Imperio Romano tenemos el tiempo de Julio César que parece coincidir con un ciclo bastante frío que provocó malas cosechas siguiendo luego las hambrunas, las enfermedades, el descontento social y las revueltas que finiquitan la República Romana. Precisamente científicos del equipo de McConnell han dado a conocer a través de los análisis que se extraen de los núcleos del hielo de Groenlandia sobre la contaminación histórica del tiempo de los romanos e incluso las propias variaciones de la economía romana. El Renacimiento nos ofrece, entre otra serie de secuencias climatológicas registradas en las fuentes escritas, testimonios de desforestación, las sequías, los sistemas de irrigación, sistemas para evitar las inundaciones. Precisamente Leonardo da Vinci, gracias a sus dotes de observación rigurosa de la naturaleza, valoró el estudio de los movimientos del agua, ya que consideraba que la fluidez del líquido elemento era una de las características fundamentales por su significado de vida. Pero sin duda alguna, el cambio más espectacular acontece en el siglo XVIII y XIX con la revolución industrial que generó los mayores cambios tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales en la historia de la humanidad. Pero ciertamente este proceso socioeconómico nos explica las importantes consecuencias experimentadas en el planeta con graves problemas ambientales cuyos efectos perduran. Entre los muchos avezados en observar y estudiar la modificación de la naturaleza nos consta el físico y matemático francés Joseph Fourier, en 1824, describía ya observaciones sobre el efecto invernadero, consecuencia de la industrialización, como los testimonios a partir del siglo XIX en ciudades industriales británicas como Manchester y Glasgow, ciudades que adquirieron el honorífico título de Big Smoke, gran humo, por las industrias de hierro y el acero existentes. Esta misma experiencia, sin entrar a toda la coyuntura, podría ser evaluada en la primera y segunda industrialización de Vizcaya, que significó sin duda gran riqueza y desarrollo, pero igualmente contaminación. Vísperas de la Primera Guerra Mundial, la industrialización había dejado sus huellas en la Antártida, el único lugar en la Tierra que parecía haber sido menos impactada por la civilización. Incluso sabemos que la contaminación industrial de Australia llegó al Polo Sur unos 22 años antes de que llegaran los célebres explomadores Ronald Amundsen y Robert Falcon Scott. Recientemente, en los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, a la que tuvo oportunidad de asistir y participar, asistir, han tenido su reconocimiento el matrimonio de Ellen Mosley Thompson y Lonnie G. Thompson, grandes científicos paleoclimatólogos de la Universidad de Ohio, por su comprensión del cambio climático a través de la investigación de los testigos de hielo en los glaciares de alta montaña que están desapareciendo en los trópicos y las latitudes medias. Tras 79 expediciones realizadas, han posibilitado la interpretación ambiciosa del cambio climático y su impacto en los ecosistemas. Así se han evidenciado a través de sus estudios y conclusiones que la velocidad del cambio climático en la actualidad no tiene precedentes en el pasado. Finalizo y lo quiero hacer sin caer en el alarmismo radical. Según parece, hemos entrado en un nuevo ciclo climático, nunca antes conocido por los seres humanos y así opinan los grandes expertos, ciclo al que debemos de adaptarnos lo mejor posible para evitar una catástrofe humana de importantes dimensiones. En cierto modo, me reconforta mucho conocer que en 2019 la industria vasca había reducido sus emisiones de CO2 a la atmósfera en un 46,3% respecto al año 2005, según el perfil ambiental del País Vasco sobre cambio climático. Se había reducido un 39,7% en el sector de la agricultura, un 33% en el de los servicios, 26% en el de los residuos, 15,7% en el sector residencial, un 13,6% en el sector de la transformación de la energía y un 8% en el transporte. Nuestra adaptación al cambio climático será mejor o peor dependiendo de cómo se vayan resolviendo las guerras, el hambre, las desigualdades sociales y la concienciación educacional ciudadana frente a distintos problemas medioambientales que tenemos ahora mismo en nuestro mundo. El 90% de la población vasca admite que el cambio climático es una realidad y una prioridad y este mismo porcentaje coincide en establecer objetivos y soluciones para mitigarlo y mantener una hoja de ruta que busca un futuro sostenible. Un reto y una encrucijada de la que habló Inger Andersen, director ejecutiva del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y experta entre otras competencias en la conservación de la biodiversidad que estimaba lo que sigue y me sirve de cita final. El mundo tiene que despertar ante el peligro inminente que enfrentamos como especie. Las naciones deben poner en marcha las políticas para cumplir con sus nuevos compromisos y comenzar a implementarlas. El cambio climático ya no es un problema del futuro, es un problema ahora. Entonces, entre todos, afrontémoslo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de pasar la palabra a estos grandes y meritorios profesionales, expertos, que también nos van a dar una visión, yo en calidad de historiadora he hablado, y lo voy a hacer cediendo la palabra en principio a José Antonio Aranda, durangués, que reivindica en su condición de durangués, máximo responsable de Euskalmed, agencia vasca de meteorología, ingeniero acrónomo de formación, enamorado de las ciencias y la meteorología, ha realizado diferentes másteres, no sería interminable su currículum, lo cierto es que lleva más de 32 años como responsable técnico de la meteorología del gobierno vasco, Euskalmed, como hemos reflejado, y considera la meteorología una ciencia cada vez más precisa, aunque siempre es susceptible y algún fallito, ¿no? José Antonio? José Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, es que arricasco, su gustioi, tosteagatik, eta nola es, antolatxalei, ba hori aukera, emateagatik. Erdera, izango da, bueno, charlau. Momentu bat. goza, goza, goza. 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 ¿Dónde está Miguel? Bueno, vamos a ver. Voy a empezar con algunos datos, dar algunos cuantos datos. Está bastante visto hasta dónde llega el cambio climático hoy en día en la Tierra y en Euskadi y en Euskal Herria también está pasando prácticamente lo que está pasando en la mayor parte del mundo. Lo que está bastante claro es que en líneas generales la temperatura está subiendo y hay otros parámetros que también se están viendo afectados. Ahora voy a poner aquí alguna gráfica, pero solamente son unos pocos datos en forma de gráfica para que veáis un poco la tendencia, sin más. Aquí, por ejemplo, he puesto, bueno, pues en Euskadi, tanto a nivel de Euskadi entero como en las tres capitales, Donostia, Bilbao y Gasteiz, pues un poco cuáles son las tendencias en los últimos 70 años. Y cada uno de esos 70 años está ahí dibujado con un puntito y una línea de un determinado color y luego está hecha en cada una de estas, está puesto una media corrida para ver un poco la tendencia, porque hay una característica de la atmósfera que es muy importante, que es muy ruidosa. Ya veremos luego lo que significa que es muy ruidosa. Es que no es muy continua, está siempre haciendo altibajos. Y claro, de esta forma, haciendo unas medias corridas, podemos ver cuál es la tendencia en las diferentes décadas, a medida que van pasando las décadas de estos últimos 70 años, de en invierno, los días que ha lao, pues vamos a ponernos con la roja, que es Bilbao. Como fue incrementándose en los años 50, en los 60 ha estado bastante estable y a partir de entonces está bajando década por década el número de heladas que hay en Bilbao. De hecho, hoy en día ya es dificilísimo ver una helada en Bilbao. O sea, ocurre de vez en cuando, pero muy pocas veces al año, una o dos veces lo más. En primavera ya prácticamente han desaparecido las heladas en Bilbao. Vemos como antiguamente sí que había algunas. Y en otoño, pues también prácticamente ya han desaparecido las heladas en Bilbao. Y bueno, pues antiguamente sí que había algunas. Bueno, al igual que eso, podemos ver de un montón de parámetros. He traído unos pocos para verlos, pero por encima, para ver un poco en general. Aquí, por ejemplo, vemos cuál es la temperatura mínima del invierno de estos últimos 70 años. Y vemos la roja, que es la de Bilbao, ¿no? Cómo poco a poco, poco a poco, la temperatura mínima del invierno va subiendo. A principio, hace 70 años, estaba en menos 3 y hoy está ya en menos 2. Ha subido también la temperatura mínima. Y al igual que la temperatura mínima, podemos ver, pues no sé, días en las que la temperatura máxima ha estado por debajo de cero. Y también vemos como antiguamente había unos cuantos días... ¡Epa, perdón! Antiguamente había unos cuantos días en los que había días en los que la temperatura... Todo el día estaba helando y ya llevamos muchos años, prácticamente desde 1970, en el que no ocurre eso en Bilbao. O sea, de que esté todo el día bajo cero en Bilbao. Entonces, bueno, eso todavía sigue ocurriendo en Siberia-Gasteiz, ¿no? Pero ya, y antiguamente en Vitoria ocurría un montón de veces, pero ya hoy en día también ocurre poquísimas veces eso en Vitoria. Bueno, si vemos, en vez de indicadores que van hacia el frío, indicadores que van al calor, en cambio, vemos que en líneas generales va subiendo. Y si vamos a Bilbao, días que estén por encima de 35 grados, vemos que en la época, en la década de los 80 a 2000, estábamos por dos días en los que hacían más de 35 grados y a final de la década pasada ya andábamos por seis días. Y si hiciésemos con los de este año, estaríamos mucho más arriba todavía. Bueno, podemos ver un montón de gráficas y todas estas gráficas, casi todas nos están indicando con altibajos. Tened en cuenta y pensad que cada una de estas líneas, en realidad, esta línea roja, por ejemplo, es toda esta línea roja que va continuamente. Bueno, no sé a qué le he dado. Es un montón de sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y a la hora de hacer esa media corrida, vemos un poco la tendencia climática, ese cambio que estamos hablando del clima. Pero bueno, si miramos, en vez de esto, miramos precipitaciones, mira, esta está mal puesta, la cabecera con lo de abajo. Si miramos precipitaciones, vemos que hay ruido, que quizás esté lloviendo estos últimos años algo más, pero no vemos en precipitación una señal clara de cambio climático. Esta es otra forma de ver las temperaturas desde 1950 hasta el 2020, por épocas de año, primavera, verano, otoño, invierno. Y vemos cómo esa línea blanca que está dibujada ahí, en cada uno de esos años, bueno, ha sido más frío que lo habitual. Si está en un azul oscuro, ha sido mucho más cálido de lo habitual si está en un rojo. Y lo que queda claro, si veis esta imagen, es dónde están los rojos. ¿A principio de los 50, por aquí, o a finales de los 20? Está claro que a finales de... tenemos una atmósfera mucho más caliente, bueno, tengo un dedo buenísimo, que a finales de las décadas de este siglo está la atmósfera mucho más caliente que anteriormente. Entonces, no hay ninguna duda, la temperatura está subiendo. En cambio, la precipitación, si hacemos un índice, bueno, normalizado de precipitación, de un montón de estaciones de Euskadi, no sale esto. ¿Esto qué es? Años que han llovido más que lo normal, mes a mes, está ahí puesto, dibujado además, o en estos 70 años, meses que ha llovido menos que lo normal, que son los rojos. Y aquí veis alguna señal clara. No hay una señal clara en la precipitación. No estamos viendo un cambio climático en la precipitación. Sí que es probable, así como en la precipitación anual, al menos no. Sí que es probable que en la estacional estemos viendo algo de señal. Y nos está diciendo que probablemente en el otoño está lloviendo quizás un poco más, pero sobre todo donde más notamos que está lloviendo un poco más es en invierno. Pero que eso sea cambio climático, no, no está para nada claro. Puede ser un cambio incluso natural. Probablemente sí que saldría una señal muy clara cuando hagamos temas de intensidades. Pero el problema es que tenemos muy pocas series largas de intensidades. Y para hacer un estudio de cambio climático hace falta muchos años de series. No vale decir, como hoy ha llovido mucho, el clima está cambiando a un clima húmedo. No, no es eso. Bueno, en definitiva, hablando de datos, las temperaturas subiendo clarísimamente. Las mínimas, máximas, medias, todas. Está aumentando el tiempo de verano. Hace más calor, tenemos más tiempo veraniego en nuestras zonas. Y a nivel de precipitaciones no tenemos nada claro todavía. Pero, pero, yo a partir de ahora ya voy a hablar, no como Euskalmet, no como administración, sino como José Antonio Aranda, yo. Y os voy a dar mi opinión, sin más. Podéis estar de acuerdo o no, pero mi opinión a partir de ahora. Yo no creía en el cambio climático hasta hace 15, 20 años. Y no creía en el cambio climático porque la atmósfera es muy ruedosa. Es decir, sube y baja muchísimo. Muchísimo. Y decir que ese sube y baja que está continuamente subiendo y bajando es debido a la humanidad o es debido a esos cambios que ha tenido a lo largo de la historia, coño, pues me parecía muy atrevido decirlo y no me atrevía a decir y nunca decía, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y empecé a pensar de que probablemente sí que había un cambio climático por temas humanos, no con la atmósfera, sino con el mar. Cuando era crío, y estoy hablando ya de hace 55 años, iba a Laga en verano y allí buceando había unas algas que tenían 5 o 6 metros de altura y que al cabo de unos años desaparecieron en la parte de Ogoño de allí detrás y desaparecieron. Después, pasé algún verano en Santoña y cuando llegué a Santoña, pues con 17 años o algo así, esas algas había allí detrás, en una zona justo detrás del faro del caballo, había esas algas todavía. Y esas algas desaparecieron también. Después he ido a Estaca de Vales, donde se separa el Cantábrico del Atlántico. Y allí, cuando fui, las olas no llegaban a la orilla porque había esas algas. Era un mar de algas todo. Entonces, te pones a pensar, ¿no? Coño, qué cosa más extraña, que desaparezcan. Y allí no hay contaminación. En Estaca de Vales no hay contaminación. Vive muy poca gente y no hay contaminación. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Tiene que ser la temperatura del agua del mar. Coño, la temperatura, la temperatura del agua del mar. El agua no se calienta igual que el aire. El aire con un mechero, con un mecherito, calienta el aire. El agua para calentar agua, necesito muchos mecheros, muchísimos mecheros. Para que os hagáis una idea, hace falta mil veces más energía para subir un grado centígrado el agua del mar que la atmósfera. Si yo quiero calentar la atmósfera un grado, tengo que meter X energía. Si quiero calentar todo el agua del mar un grado, tengo que meter mil veces más energía. Y sin embargo, esa especie que os decía, había desaparecido por un incremento de temperatura del agua del mar. Y dices, uy, esto empieza a pintar mal. Hablabas con los viejos y te decían, la gente mayor de allí, pescadores, etcétera, que habían desaparecido muchísimas especies de algas, de peces, de invertebrados, que habían desaparecido y que habían aparecido un montón de ellas nuevas. Y es cierto, en los pocos años que he estado allí, lo he visto yo con mis propios ojos, cómo empiezan a aparecer nuevas especies, que no ha habido nunca. Y dices, ahí va, esto ya empieza, es mar, es agua lo que está cambiando, no solamente la atmósfera. Y acordaros de esas mil veces más energía que hace falta para calentar el agua del mar que la atmósfera. Entonces, bueno, pero aún así todo, aún así todo, siempre he pensado, bueno, el cambio climático por causas antropogénicas, por los humanos, es tan grave, pues os va a extrañar lo que os diga yo, pero me parece que, por supuesto que es grave, por supuesto que hay que luchar contra él, pero no es el problema más grave que tenemos en la sociedad. Y eso un poco es lo que os quiero comentar ahora. Bueno, si a mí me parece que no es tan grave el tema del cambio climático, ¿por qué absolutamente todos los sectores políticos, todos los sectores económicos, todos los sectores de presión, todos, ¿por qué están luchando RQR que tenemos que meternos a luchar contra el cambio climático? Bueno, pues porque es la única, única solución que tenemos como especie de tirar para adelante, porque si no nos vamos al carajo. Y ese es el motivo por el que todos estamos, o todos están, estamos luchando contra el cambio climático, porque al final estamos, no solamente es la problemática del cambio climático, es todas las problemáticas que tenemos detrás. Tenemos un problema y es que tenemos que cambiar en los próximos decenios de un montón de paradigmas. Un paradigma es unas reglas que nos ponemos los humanos para hacer, para una determinada problemática, solucionar o trabajar en esa problemática. Y tenemos un montón de paradigmas que estamos trabajando, todos estos que pongo, energético, crecimiento poblacional, economía basada en crecimiento, problemas medioambientales de toda índole, contaminación, tierra, mar y aire, pérdida de espacios naturales, erosión, productividad eléctrica, agrícola, alimentación, modelo de turismo, transporte, viajes, todos los que queráis. Y de todos vamos a tener que cambiar en las próximas décadas. Vamos a tener que cambiar porque es insostenible el modelo que hemos decidido vivir. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar dos paradigmas. Uno es el energético que tan en moda está en la actualidad, del que luego Roberto nos hablará muchísimo más que lo que yo pueda hablar. Ahora, el paradigma actual con el que seguimos trabajando, creamos o no, con el tema energético, es que la base de la energía que tenemos en la actualidad es especialmente energía fósil, petróleo, carbón y gas, que son baratos. Y digo, coño, dos euros un litro de gasolina, eso es barato, eso es muy caro, ¿no? Pues no, para nada, es muy caro. Con dos litros de gasolina, un coche puede andar 60 kilómetros. Empezar a empujar un coche 60 kilómetros a mano y veréis la cantidad de energía que hay ahí dentro. Y luego, el tercero, que hay abundancia. Nunca hemos pensado que se va a acabar, pero se acaba, se acaba. Bueno, entonces, en un futuro cercano no va a ser ni nuestra base de energía, ni va a ser barato, ni va a ser abundante. Y entonces, tenemos que cambiar de paradigma. Y tenemos que cambiar rápidamente. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea del consumo mundial que hay de energía, esto, petróleo, esto de aquí, gas natural. O sea, el 31% petróleo, el 24% gas natural, el 27% carbón, el 4% nuclear, hidroeléctricas el 7% y renovables el 6,7%. Se podría considerar que este es renovable y hay alguno que dice que también este es renovable. Pero bueno, si vemos a lo largo del tiempo, cogemos desde 1800 hasta este año el consumo de energía, vemos aquí una línea abajo de biomasa tradicional, leña. La leña que se ha utilizado toda la vida, que han utilizado toda la vida nuestros antepasados. Y era la única hasta que se empezó a utilizar el carbón en 1850. En 1900 se empezó a utilizar también el petróleo y después el gas. Pero fijaros dónde está el resto de las energías. Es un resto pequeño de todo lo que se está utilizando, incluso hoy en día. Tenemos otro paradigma. Podríamos hablar de cada uno de esos puntos que hemos estado hablando con el iceberg. Cada uno de esos tiene su problemática. Pero todos ellos tienen ese paradigma de cómo funcionamos. Y el paradigma de la vida o poblacional se basa en tres principios. Todo lo que nace muere. Toda especie, incluso individuos, intentan dejar sus genes en generaciones posteriores. Es la pervivencia de la especie. Y el tercero, el más importante, que es el que yo os quiero que penséis en ello. Toda especie, absolutamente toda especie, va a crecer en número de individuos hasta que tenga un factor limitante que no le permita su crecimiento. La hierba, siembra hierba, crece hierba y ya no vuelve a crecer más hierba. ¿Por qué? Porque ya la propia hierba le está haciendo sombra a la hierba. Entonces, hay un factor limitante que es la sombra. Y como tienen sombra, no puede crecer más hierba mientras estén las otras que han salido allí. Al igual que eso pasa absolutamente con todas las especies. Intentamos, como sea, ir al máximo. ¿Hasta cuándo? Hasta que hay algo que no nos deja ir a más. Bien. Pero el Homo sapiens ha tenido una posibilidad y es seguir creciendo a costa de limitar, eliminar los factores limitantes de otros. Lo que hemos ido es quitando a todo el resto de las especies que hay en el mundo, de forma que hoy en día, no sé qué porcentaje, pero creo que es el 90%, 95%, 98% de todos los animales que hay de más de 3 kilos en el mundo, están destinados a la alimentación humana. O sea, estamos quitando absolutamente todo para crecer los humanos. Hay tres pirámides ecológicas y estas son muy lógicas. O sea, voy a hacer solamente la pirámide de los números, ¿no? Entonces, están, si hay un millón y medio de productores primarios, hay 200.000 de los que se comen la hierba, hay 90.000 de los que se comen a los que comen hierba y hay unos muy poquitos que están en la punta de la pirámide, que son los superdepredadores. Ya superdepredadores en el mundo prácticamente solo quedamos nosotros. No queda ninguno más. Sí, quedan cuatro leones, un par de linces y cuatro cosillas. Pero los superdepredadores ya somos nosotros. Entonces, si vemos la población que ha habido a lo largo del mundo, a lo largo de estos 2.500 años, hemos partido de 100 millones en la época de Alejandro Magno, en la época de los Beatles, que es cuando nací yo, estábamos 3.000, 3.000 millones. En el 2.000 eran 6.000 y pico y hoy en día somos 8.000 millones de habitantes en el mundo. 8.000 millones de habitantes. Y esto no va a parar. Esto va a seguir creciendo ¿hasta cuándo? Hasta que haya un palo. Hasta que haya un factor limitante. Será el hambre, será la falta de energía, será la que sea, pero hasta que haya un factor limitante. Está en nuestros genes. Está, no sé, habréis oído muchas veces la frase esa de crecer y multiplicados. Está en las religiones, está en todos los sitios. Es muy difícil luchar contra ella y va a seguir, vamos a seguir creciendo hasta que nos demos el estacazo. Soy un poco negro, lo siento, pero esa misma gráfica la he puesto de otra forma. Esto es una gráfica logarítmica. Aquí son 10 millones, aquí son 100 millones, aquí son 1.000 millones, aquí son 10.000 millones. Y si vamos haciendo esa gráfica, o sea, dentro de una gráfica logarítmica tenemos una gráfica exponencial. O sea, somos un desastre como especie. Somos un desastre. O sea, estamos creciendo a un nivel exponencial dentro de una gráfica logarítmica. No puede ser, no puede ser. Hay que parar. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero hay que parar. Bueno, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Porque somos superdepredadores y además onívoros. Tenemos manos a inteligencia técnica y herramientas. Aprovechamos todos los biotopos que hay en la Tierra, todos, los explotamos, los modificamos o los agotamos. Y sobre todo, porque transformamos la energía fósil en alimentos. Si no tuviésemos carbón, si no tuviésemos petróleo, si no tuviésemos gas, la mitad de los de aquí no estábamos seguro. Seguro, seguro, porque estamos comiendo petróleo. Gracias al petróleo haramos las tierras. Gracias al petróleo echamos alimento, nitratos en el suelo. Gracias al petróleo transportamos de un sitio a otro las cosas. Gracias al petróleo. Y el petróleo ya hemos pasado por el pico y dentro de unos años cada vez va a haber menos y más caro. Que no nos quepa absolutamente ninguna duda. Bueno, aquí hay una frase de Asimov que es buenísima, buenísima. A mí, por lo menos, me encanta. Si la población terrestre continúa duplicando su número cada 35 años, como lo está haciendo hasta ahora, lo escribió en el 73, ¿eh? Hace 50 años escribió esto, ¿eh? Cuando llegue al año 2600 se habrá multiplicado por 100.000. La población alcanzará los 630.000 millones de habitantes. Nuestro planeta solo nos ofrecerá espacio para mantenernos de pie, pues se dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados por persona en la superficie sólida, incluyendo Groenlandia y la Antártida. Es más, si la especie humana continúa multiplicándose al mismo ritmo, en el año 3550 la masa total del tejido humano sería igual a la masa de la Tierra. Si hay quienes ven un escape en la migración a otros planetas, tendrán materia suficiente para alimentar esos pensamientos con el siguiente hecho, suponiendo que hubiera un millón de millones de planetas habitables en el universo y se pudiera transportar gente a cualquiera de ellos, cuando se estimara conveniente, ya en el año 7.000 la masa humana sería igual a la masa de todo el universo conocido. Evidentemente, la raza humana no puede crecer durante mucho tiempo al ritmo actual, prescindiendo de cuánto se haga respecto al suministro de alimentos, agua, minerales y energía. Y conste que no digo no querrá, no se atreverá o no deberá. Digo lisa y llanamente no puede. Y es claro, no podemos seguir creciendo como estamos creciendo. Tenemos que parar el crecimiento de muchas cosas, pero, entre otros, también el poblacional de la Tierra. Los cambios de paradigma siempre traen, o están muy bien organizados, o traen revoluciones y traen problemas. Y han sido cambios de paradigma en el ser humano, la domesticación del fuego, ahí cambiamos drásticamente cuando empezamos a trabajar con el fuego, la revolución agrícola, de la que has estado antes comentando, la revolución industrial, en 1800 y pico, la revolución del transporte, bastante más reciente, en 1900 y pico, y esta última que estamos teniendo, que es la del silicio. Entonces, pero cuando no son ordenadas y un paradigma se cae, sin que otro le sustituya, traen guerra, revoluciones violentas y grandes hambrunas. De nosotros depende ir cambiando esos paradigmas de una forma ordenada y rápida, que hace falta rapidez en este tema. El mayor problema que tiene la Tierra, para mí, es la humanidad. El mayor problema que tiene la humanidad es ella misma, debido fundamentalmente a su éxito, a su crecimiento incontrolado y a su estilo de vida. Vamos a cambiar numerosos paradigmas en los próximos decenios, y si no nos preparamos desde ya, ese cambio de paradigmas genera algún factor que nos limite bruscamente como especie. Luchar y adecuarnos, y esta es la frase final desde mi punto de vista, luchar y adecuarnos desde ya a lo que genera el cambio climático es la mejor excusa y lo más efectivo para resistir a los cambios que vienen. Y creo que no hay nada más. Muchas gracias, Roberto. Damos paso, entonces, a la intervención de Roberto Fernández Almendea. Es director de SG del Grupo Iberdrola, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, máster en Regulación del Sector Eléctrico por la Universidad Carlos III, y MBA por las Universidades de Comillas, ICADE y Strengthlight. Tras un breve paso por la profesión de la auditoría en Artur Andersem, ha desarrollado la casi totalidad de su carrera profesional en Iberdrola, en áreas tan diversas como la comercial, gestión de energía y relaciones con inversores. Entre sus funciones actuales se encuentran la elaboración de la información no financiera, la relación con grupos de interés, los sistemas de debida diligencia para el respeto de los derechos humanos, la planificación SG y la integración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente es miembro de la Plataforma para las Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. También es miembro del Comité Ejecutivo de los Green Bond Principles Enigma. Te damos la palabra cuando quieras, Roberto. Gracias, Begoña. Primero, antes de nada, dar gracias a la Real Sociedad Vascongada por invitarnos. Es un placer estar aquí, como bilbaíno, en un sitio donde estudié muchísimas horas, hace muchos años también. Después de las dos intervenciones brillantes, la verdad es que no sé si voy a interesar lo que diga, pero me quedo con dos cosas. Me ha gustado muchísimo la referencia de Begoña a la Ilustración. Yo soy un optimista radical y creo que la humanidad avanza cuando toma el camino de la razón y de la ciencia. Los presocráticos tomaron el camino de la razón, Descartes y los Ilustrados y el positivismo del siglo XIX. Y cuando abandonamos la razón y tomamos el camino de la creencia, de la ilusión, de la opinión y del romanticismo, la humanidad va mal. Entonces, me ha encantado esa referencia de la ilustración porque soy diferente francófilo. Por otro lado, me ha encantado la presentación de Juan Antonio, porque estoy 90% de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que la humanidad se enfrenta a un cambio de modelo total. Soy un poco más optimista en el tema del crecimiento poblacional porque solo hay que mirar que las tasas de natalidad descienden radicalmente en los países desarrollados, hasta tal punto que aquí tenemos un drama en natalidad. Entonces, quiero confiar que el desarrollo y la expansión de la cultura hace que las sociedades sean autoconscientes de lo que pueden permitirse. En nuestro caso, creo que hemos ido más allá de lo adecuado. Bueno, dicho eso, yo voy a hablar poco, voy a decir cuatro cosas. Voy a hablar del contexto climático y energético, pero poco, porque yo creo que lo han cubierto muy bien ellos. Y un poco de las soluciones y del futuro. Y tocaré un poco los mercados energéticos, porque creo que está ahora en boga y tenemos que hablarlo, no lo puedo evitar. Empezando por el contexto climático. El World Economic Forum, en su último informe de riesgos globales, detectaba que el riesgo de cambio climático es, mejor dicho, el riesgo de no afrontar desde la política el cambio climático era el mayor riesgo de la humanidad. Luego ha venido la guerra de Ucrania, tenemos pandemias, pero de una forma estructural ese es el mayor riesgo, seguido del riesgo físico del propio cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. La realidad es que en los últimos años, por desgracia, a pesar de todo lo que han contado, no hemos reducido las emisiones de CO2. Parece mentira, porque el Acuerdo de París es del 2015. Seguimos en torno a 35 gigatoneladas, que es una barbaridad, y es una realidad agravada por otros factores que mencionaba Begoña. No solo es el calentamiento, es que perdemos biodiversidad, desforestamos, y eso contribuye a agravar los efectos del cambio climático y del calentamiento. Los impactos en la economía son tremendos. Podemos tener eventos climáticos extremos que inundan, que generan huracanes, que destruyen ciudades, infraestructuras, el océano se acidifica, se pierde biodiversidad, se pierden cosechas, el agua potable va a ser un problema a medio plazo, y el nivel del mar aumenta, con lo cual vamos a tener inundaciones en zonas costeras. Y además, los países como el nuestro, que nos consideramos de la ribera mediterránea, pues estamos muy afectados. No dejamos de ser un país con mucha costa y relativamente cerca del Sahara. Con lo cual, pues tenemos que estar presentes y no podemos evitar reflexionar sobre ello. ¿Cuál es el origen de estas emisiones? Pues un dato, el 80% de las emisiones vienen de los combustibles fósiles, si bien lo han dicho antes, ¿no? Los combustibles fósiles como fuente de energía es el 80%. Y entonces, simplifico mucho, pero ¿cuál es la solución? También se ha dicho, abandonar los combustibles fósiles. Esa es la solución. Y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Como les decía que soy un optimista, pasa a las soluciones. Y las soluciones tienen dos frentes. Tenemos, hay que afrontar esto desde un acuerdo político y social, y hay que afrontarlo desde la innovación y desde la tecnología. Empezando por lo político y social. Afortunadamente, tenemos en el año 2015 un acuerdo en París, al que llegaron prácticamente todas las naciones, en el cual las naciones se comprometen a reducir unas emisiones. Y es verdad que está costando arrancar, porque, como les decía, llevamos unos años en pantanos en las 35 gigatoneladas de CO2, que es una barbaridad, ¿no? El objetivo del Acuerdo de París es limitar la temperatura media, el aumento de la temperatura media, a dos grados, preferentemente uno y medio. Y esto es, medio grado es muchísimo. O sea, medio grado de diferencia en la atmósfera significa que el impacto sobre diversidad se multiplica entre dos y tres veces. El impacto sobre comunidades locales, vía inundaciones, económicos, se multiplica también por dos y tres veces. Entonces, a veces pensamos que medio grado en temperatura es poco, pero nos han ilustrado hace diez minutos que es brutal, ¿no? O sea, que tenemos un acuerdo que no ha arrancado, pero que va a arrancar, porque los países se están comprometiendo, pero que tiene que arrancar ya, porque si no, perdemos una década y llega un punto en el cual el efecto del gas es casi irreversible, ¿no? Pero, como les decía que soy un optimista, tenemos la solución, porque la tecnología ha venido al rescate. Yo creo que la tecnología para la humanidad y la ciencia ha sido lo que le ha permitido crecer más allá de lo que los ricardianos en el siglo XIX pensaban, ¿no? En aquellos momentos hablaban de que la población crecería geométricamente y los recursos solo, aritméticamente. Acertaron en la población, pero no en los recursos. ¿Por qué? Porque nadie fue capaz de prever el desarrollo tecnológico del ser humano, ¿no? Y la tecnología viene al rescate. Y entonces decíamos, el 80% de las emisiones viene de usar combustibles fósiles. Pues yo les digo, se pueden evitar. Se pueden evitar porque podemos descarbonizar la economía electrificando gran parte de lo que hoy se energiza a través del carbón, el gas o el petróleo, ¿no? Claro, dirán, claro, es que Roberto, trabajas en Iberdrola, ¿qué nos vas a decir? Pero lo digo con convicción y Iberdrola, hace veintitantos años fue la única empresa del mundo que pensó que las renovables podían cubrir gran parte de la producción eléctrica en un país, ¿no? Hicimos una apuesta y la ganamos y hoy somos el líder mundial en energía eólica, ¿no? Esa tecnología ha conseguido que hoy tecnologías como la eólica terrestre, la eólica marina, la fotovoltaica, hoy, como 10 o 15 años después de cuando esto empezó, han reducido su coste de producción entre 4 y 10 veces. 4 y 10 veces más baratas que hace 15 años. Y pensamos que en lo que queda de década hasta el año 2030 pueden reducir otro 30-40% adicional su coste. ¿Qué es lo que significa? Que hoy hacer energía eléctrica con agua o con viento o con sol es mucho más barato que hacerla con gas, carbón o incluso con nuclear que tampoco emite, ¿no? Por lo cual, la solución la tenemos. La solución tecnológica económicamente viable existe. ¿Y entonces qué nos falta? Si tenemos la solución, es económicamente viable y tenemos compañías como Iberdrola que es capaz de invertir y hacerlo, ¿qué nos falta? Pues nos falta que la regulación y las políticas energéticas de los países vayan a la velocidad que nosotros necesitamos. Necesitamos que haya marcos regulatorios estables, mucho más estables que los actuales, que permitan invertir asumiendo un riesgo razonable. Necesitamos que se aceleren los procesos de concesión de licencias para instalar nuevos parques eólicos o fotovoltaicos. Necesitamos que las ciudades y las comunidades apuesten por movilidad sostenible, que es movilidad eléctrica. Y necesitamos, por ejemplo, parecerá anecdótico, pero no lo es, que los sistemas de casa, de calefacción central, de calefacción o individual o de aires acondicionados, se electrifiquen. Y, por ejemplo, ¿por qué no los códigos de construcción? ¿Por qué no pueden apostar por una electrificación de los sistemas de calefacción domésticos? La bomba de calor y la aerotermia son, en nuestra opinión, la tecnología que va a apoyar en esto. Y todo esto es positivo para el empleo y para la economía. Primero porque estaríamos sustituyendo una importación masiva de combustibles fósiles de países que, además, son inestables. Ahora lo hemos visto con Ucrania, pero lo tenemos en el norte de África, es otro buen ejemplo. Con lo cual, mejora la balanza de pagos y, encima, el empleo que creas es local, porque gran parte de la producción de las instalaciones y los elementos mecánicos que necesitas para renovables es local. Y, como ejemplo, se estima que una transición del sector automovilístico crearía 670.000 empleos. Otro ejemplo es que la eólica offshore, que es la marina, está suponiendo una reinvención de los astilleros que están construyendo las bases metálicas que se apoyan en el suelo marino para luego poner el molinillo, la turbina de aerogenerador. Y, por ejemplo, IRENA, que es una asociación de estudios renovables, se estima que las renovables o la eficiencia energética generan tres veces más empleo que el petróleo o el carbón. Yo creo que esto ha llevado a que en la Comisión Europea, en Europa, tenemos un consenso de que este es el camino. Incluso en Estados Unidos, con la Administración norteamericana de Biden, distinta de la anterior, pues también están apostando por esto. Bien, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué está pasando? Y, además, nosotros pensamos, y eso es un hecho, que la apuesta por nobles va a bajar el coste de la energía eléctrica a medio plazo. ¿Qué está pasando ahora? Como les decía, no puedo evitar hablar de la situación actual, donde tenemos unos precios disparados del petróleo, del gas, del carbón y también de la electricidad. Y, además, hay cierta confusión en la sociedad. Lo primero que me gustaría decir es que la crisis y la guerra de Ucrania ha puesto de relevancia los riesgos de la dependencia de un combustible fósil que no lo produces tú, que lo tienes que comprar y que, encima, lo compras cuando esas cosas se ponen mal caro y, encima, fuera del país y, encima, creándote problemas en otro producto energético, que es la electricidad. Entonces, se olvidó durante décadas el concepto de seguridad energética y de autonomía energética. Y no hay nada más local que las renovables. El sol sopla aquí, perdón, el viento sopla aquí y el sol brilla aquí y llueve aquí. Entonces, la renovable es local y es sostenible y es autónomo. El aumento de precios de electricidad, ¿de dónde viene? Pues del precio del gas. En España y en toda Europa se produce electricidad con gas, por una parte todavía sustancial, y al aumentar el precio del gas, pues hay que repercutirlo a la electricidad y no sube el precio a todos. En tanto que no baje el precio del gas, no va a bajar el precio de la electricidad. Esto es un hecho, ¿no? Confiemos que la crisis dure poco y que el precio del gas se normalice. Pero a medio plazo hay que saltar, hay que dar el salto y hay que decir, oye, yo tengo el gas, aparto, y me planteo un plazo razonable de 5 o 10 años a hacer una apuesta masiva por renovables. O sea que la solución, insisto, es la renovables, que es limpia, barata y local. Como conclusiones, porque no me quiero extender mucho más, la crisis, nos lo han demostrado hoy, la crisis climática está teniendo impactos antes y muy superiores de lo que esperábamos. Y los gobiernos están siendo un poco lentos en reaccionar a la hora de regular todas las políticas que nos tienen que permitir dar ese paso, ¿no? Porque el problema es el gas, el problema es la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? La crisis energética actual está provocando problemas de abastecimiento, problemas en las cadenas de suministro, distorsiones en los mercados y presión inflacionista que nos afecta a todos, porque como te sube el gas y te sube la gasolina y te sube el petróleo, te sube el transporte, te sube el coste de producir alimentos, de distribuirlos, de venderlos, ¿no? Y esto lo sufrimos todos. Y el único camino es acelerar la transición energética para frenar el cambio climático, para ser más autónomos, como os decía, y para generar industrias, y empleo local, que también es otro problema, especialmente en Europa, ¿no? La gran herramienta es la electrificación. Renovables, redes inteligentes y, en algunos casos, hidrógeno verde, ¿no? Además, otro punto positivo, las compañías europeas, Iberdrola en concreto, tenemos el capital, la experiencia, los recursos para hacer esto. Y nos comprometemos con las comunidades donde estamos. Un dato que les quería dar, en Iberdrola, el 90% de las compras que hacemos son a proveedores locales, en los distintos sitios donde estamos, ¿no? O sea, que lo podemos hacer. Nos comprometemos con la comunidad y, ¿qué os voy a decir yo? Que soy bilbaino y que tengo la fortuna de trabajar en Iberdrola, en Bilbao, en la Torre, pues el compromiso que tiene Iberdrola con las comunidades donde estamos, ¿no? Para finalizar, esto depende en gran parte de los gobiernos y luego de los ciudadanos, porque también es cierto que nosotros tenemos que hacer un cambio en el estilo de vida. Un turismo más sostenible, una alimentación más sostenible, una eficiencia energética más sostenible. Bueno, ahí no me quiero meter con sectores porque luego me citan, pero hay muchas cosas de estilo de vida que podemos adaptar para tener una estabilidad más sencilla y más razonable y más sostenible, ¿no? Pero, como les decía, soy optimista, soy también optimista, porque el consenso científico es tal que hoy no hay duda. Hace 15 años había un grupo de negacionistas y yo, como comentaba Juan Antonio, hace 20 años yo tampoco lo tenía tan claro. El cambio climático todos sabíamos que estaba ahí, pero la causa antropogénica hoy es indudable, es que es indudable, es que el que sea hoy un negacionista climático es que tiene un interés. Esto es así. Y nosotros, y creo que como sociedad, todos estamos de acuerdo con los postulados de la UNU y el IPCC, o sea, el panel intergubernamental para el cambio climático, y resumiendo lo que dijo el secretario general de la UNU, tenemos que salir de la adicción a los combustibles fósiles. Y tenemos empresas, tenemos sociedades, tenemos recurso natural y es una gran oportunidad para las regiones donde estamos. O sea, que en definitiva, nosotros pensamos que esto es una oportunidad, esto no es un problema, es un problema si no lo afrontamos, gravísimo, y puede llevar a una catástrofe, pero también es una oportunidad que aprovechándola, pues, y aprovecho el mensaje con Antonio, aprovechándola, no solo es un tema de cambio climático, es un asunto mucho más amplio para mejorar y hacer de nuestro mundo más sostenible y obtener un desarrollo más sostenible. Y eso es todo. Roberto, bueno, pues, damos la palabra a la última ponente. Las últimas serán las primeras. En este caso, tenemos a Olga Martín, que es directora general de ACLIMA, licenciada en Ciencias Químicas y Ezecutiva MBA, Olga es directora general de ACLIMA desde el 2019, experta en gestión ambiental, cuenta con una amplia experiencia en puestos de dirección en industria y ha ejercido labores de representación sectorial en Europa. Olga lidera el despliegue del plan estratégico vigente del clúster, alineado con el Green Deal europeo y la Agenda 2030. Como interlocutora del sector ambiental vasco, mantiene una estrecha relación con los representantes públicos con competencias en la competitividad industrial y el medio ambiente a nivel autonómico y estatal. Desde las iniciativas del clúster, promueve la innovación y la internacionalización del sector ambiental e impulsa la generación de nuevos modelos de negocio y empresa. Ahí es nada. Nada está. Mucho trabajo, parece. Bueno, primero, muchas gracias a la Real Sociedad Vascongada, de Amigos del País, por invitarme a estar aquí. A Begoña por proseguirme, que la mujer no lo ha tenido fácil. Y a mis compañeros, porque la verdad es que nos están dando… Yo estoy aprendiendo mucho, y eso es interesante también. Y gracias a vosotros por escucharnos y a ver si somos capaces de… No sé si mi charla va a ser tan interesante como las anteriores, porque yo vengo a hablar de empresa, vengo a hablar de legislación, vengo a hablar de por qué las empresas se están moviendo en el mundo del medio ambiente. Y bueno, no sé si esto es un poco árido, pero intentaré hacerlo ameno. Bueno, primero, deciros que es Aclima, porque igual no conocéis, Iberdrola es conocido, os calmen y digo, y bueno, ya Begoña en la universidad, pues no hace falta palabras para describiros. Pero bueno, Aclima es el clúster de medio ambiente de Euskadi, es un clúster que está desde 1995, ahí es un punto de encuentro de la parte privada, en las instituciones públicas, el conocimiento y las universidades, en donde buscamos generar proyectos de innovación y de internacionalización para mejorar la competitividad de las empresas del sector medioambiental. O sea, nuestra idea es, tenemos un sector muy pequeño, de pymes, trabajando mucho en el día a día, y necesitan tener un cierto punto de referencia donde puedan pensar en I más D y en el futuro. Nuestras áreas estratégicas son la economía circular, cambio climático y calidad ambiental, así que no podemos estar más de moda. Un poco datos así generalistas, tenemos en torno a unos 6.000 profesionales en el País Vasco trabajando en medio ambiente, más o menos es el 5% del PIB, con lo cual es un dato bastante importante. En Euskadi se ha generado un tejido industrial alrededor del medioambiente y esto yo creo que es para felicitarnos, porque nos posiciona en un lugar importante y de referencia a nivel europeo, para lo que tenemos que afrontar ahora. Y bueno, somos 120 socios, de los cuales 90 empresas privadas, 18 entidades públicas, centros tecnológicos 6, 4 universidades y 2 asociaciones internacionales. ¿Y de qué hablamos? Pues en el clúster se habla de residuos, de agua, de suelos contaminados, de aire y cambio climático, de ecosistemas, de coeficiencia y ecodiseño. O sea, que tenemos mucho para qué hablar y además no nos aburrimos, y además es muy interesante. ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar muy poco del cambio climático, porque ya han hablado mucho de qué significa el cambio climático y cómo es porque lo producimos los humanos, pero los humanos somos parte de la naturaleza y somos parte del planeta. O sea, quiero decir que aquí estamos y aquí hacemos y influimos porque generamos impactos. Voy a hablar un poco de cómo se empezó a mover todo este cambio climático, los acuerdos internacionales, han hablado de algunos de ellos ya, qué es la COP26 o la COP27, que también se ha hablado de algo de ello, la Agenda 2030, cómo la Unión Europea ha traspuesto todos esos acuerdos internacionales, qué es el Pacto Verde Europeo, qué es lo que nos está ahora moviendo, esas políticas europeas que nos están haciendo poner el medio ambiente en el centro de las decisiones, cómo se está traduciendo a Euskadi, cómo lo estamos transponiendo a nuestra realidad y luego qué hacen las pymes ante toda esta marabunta que os voy a tratar de contar, espero no aburriros mucho. No voy a entrar en esto, pero está claro que las combustibles fósiles es lo que está haciendo que tengamos un problema de cambio climático. Antes había una compensación entre el CO2 que se emitía y el CO2 que se absorbía, bien por la masa forestal, bien por los suelos y ahora con la quema de fósiles desde hace unos 200 años somos incapaces de generar ese equilibrio. ¿Y eso qué hace? Pues hace todo lo que han comentado, hace que tengamos problemas en las temperaturas, pero que tengamos problemas de desaparición de glaciares, de que tengamos incluso guerras, porque la gente se va a tener que desplazar y en los desplazamientos vamos a tener enfrentamientos culturales que pueden generar problemas importantes. ¿Y cómo contribuyen los sectores al cambio climático? Pues ahí hay una... A nivel mundial, y esto también habéis hablado de IPCC, que es el grupo de expertos que están hablando en Naciones Unidas todo el día sobre el cambio climático, están estudiando el cambio climático y nos dicen que el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, es la más conocida, pero hay otras, como el metano y otras, pero el CO2 es donde más estamos, digamos, reflejándonos, porque es la que más viene de las emisiones fósiles, el 25% viene de la generación eléctrica, el 14% del transporte, el 47% es de los coches, tela, porque a veces parece que toda la culpa tiene la industria, algo también hacemos los demás. La industria es un 21% de las emisiones, 6% es de los edificios, de la mala eficacia energética que tienen los edificios, 24% viene de la agricultura y del uso del suelo, y un 10% de otros. Ahí vemos que está bien claro dónde tenemos que focalizar los esfuerzos y dónde tenemos que empezar a trabajar. ¿Y esto desde dónde empieza? Pues todo esto empieza en Río de Janeiro, maravilloso sitio. En la cumbre de Río es la primera vez en 1992 que se dice que el cambio climático es un problema y hay un acuerdo de 167 países que dicen que efectivamente esto es un problema. Hasta entonces, sí, no, blanco, negro. Y es en 1992 cuando se dice que sí. Y además se crea la Convención Marcos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, dentro de Río de Naciones Unidas se crea un organismo que va a hacer un seguimiento de qué significa el cambio climático, qué impacto se está haciendo y cómo podemos actuar sobre él. Y eso se crea por 166 países y después se ha ido integrando más y ahora tenemos unos 197. ¿Y esto qué hace? Cada año tenemos la conferencia de las partes. Todos los noviembres se juntan estos 197 países a tratar de dilucidar determinadas cosas. A ver si vamos avanzando en resolución de estos problemas. De ahí os he puesto unas cuantas que se han dado y voy a identificar algunas que son las más importantes. Y la primera importante es el protocolo de Kioto. Es decir, la conferencia de las partes que se hizo en Kioto en 1997 que ahí ya se decidió hacer o imponer reducciones de emisiones de CO2 a aquellos países sobre todo desarrollados. Se reconoció que el mayor problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y de su afección al cambio climático venía de los países desarrollados, no de los países que estaban en fase de desarrollo, de los que venían de la revolución industrial como nos ha explicado Begoña antes. Y ahí se decidió y hubo un acuerdo de unos 36 países industrializados de reducir sus emisiones de CO2. Y fue esto en Kioto donde digamos que lo que se trata es decir, vale, nosotros asumimos y vamos a hacer el esfuerzo de reducir y además vamos a intentar que los países que se van a desarrollar o que están en vías de desarrollo traten de desarrollarse con energías limpias o con tecnologías limpias, que no lo hagan de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Porque ellos también no quieren comprometer su desarrollo, también quieren seguir, tener nuestros pasos en el desarrollo. Y otros, luego explicaré el protocolo de Kioto en que se tradujo en Europa, pero otros importantes fueron la COP de Copenhague. Aquí es donde se empezó a limitar a dos grados el objetivo de aumentar la temperatura, de como máximo podían ser dos grados a finales del 2100, en 2100, vale, y eso fue un acuerdo que se llegó en Copenhague. En Durban también hubo un periodo, también se trató de ver que ese protocolo de Kioto que se había hecho para cinco años se alargara a ocho años, es decir, que no solo nos quedaremos cinco años porque parecía que no íbamos a conseguir con esas reducciones de emisiones de los países desarrollados esas mejoras. Y ya en París 2015, que también fue una como muy emocionante, porque se limitó, es decir, se puso como obligación limitar a dos grados en la subida de los niveles de temperatura. ¿Y esto qué significa? Porque dices, bueno, pues limitar, pues que si queremos limitar tenemos que hacer cosas y tenemos que hacer cosas ya y además tienen que ser rotundas. Era lo que veníamos a decir en el 2015, a día de hoy todavía estamos pensando un poco. Aquí hay más cosas que se, por ejemplo, en la Alianza de Marrakech se empezó a decir que había que involucrar a la sociedad civil porque las acciones no solo pueden ser de una parte, tienen que ser todo. Como hemos visto, los coches es un ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, cómo consumimos energía también es un ámbito en el que la sociedad en general se desarrolla y que tiene que tomar acciones. ¿Qué es la COP26? Pues como os he dicho, todos los años se reúnen los 197 países a tratar de establecer, digamos, acuerdos que obligan a los diferentes países a tomar decisiones y acciones y legislaciones que permitan acelerar la reducción de gases de efecto invernadero. Y, claro, 197 países hablando, pues, está la marinera y parece que da problemas. Cuando llegamos al año pasado a la COP de Glasgow había mucha expectativa, porque esta fue en Glasgow y había mucha expectativa porque habíamos pasado la pandemia, porque la salida de la pandemia también fue una... También se dedujo que el problema que teníamos de pandemia era porque efectivamente estábamos afectando la biodiversidad y eso nos estaba haciendo tener unos virus en nuestro mundo que no eran los que teníamos controlados. Entonces, había cierta ilusión en que se iba a poder a llegar a acuerdos radicales. Bueno, pues, se llegaron a acuerdos pero no tan radicales. ¿De acuerdo? Lo que se quería fundamentalmente era definir un mercado global de carbono y luego os explicar qué es el mercado global de carbono y cuál es lo importante, pero era que todos los países que están en estas discusiones tuvieran un modo de regular las bases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y que sería común. Además, los países estaban marcando planes de descarbonización pero esos planes de descarbonización se atrasaban en el tiempo, es decir, no eran radicales y teníamos que reducir si queremos llegar a tener solo 1,5 al final del 2100. Para poder ser más ambiciosos todavía teníamos que ser mucho más ambiciosos en los planes de descarbonización. Se hablaba de eliminación progresiva del carbón, del vehículo eléctrico que tenía que venir ya, que teníamos que empezar a reforestar con bosques autóctonos. Se hablaban de muchas cosas que parecía que se deberían llegar a acuerdos. Al final, si se hizo un compromiso sobre llegar a 1,5 se dijo que íbamos a hacer todo lo posible pero bueno, ya sí eso, hay cosas que podemos pero cosas que no podemos. Entonces, sí que se alzaron un poco los objetivos climáticos de los países, sí que se habló de que teníamos que diseñar un mercado internacional de carbono pero no se pusieron plazos para hacerlo. El gran problema de la COP es cómo revertimos el dinero que luego os explicaré cómo va el tema de las emisiones de carbono pero cómo revertimos ese dinero que los países desarrollados se recoge de las normativas para reducir las emisiones de carbono que es algo parecido a un impuesto. Cómo se reverten esos países desarrollados y a quién se le da ese dinero para que se pueda desarrollar de manera limpia y esa es la gran caballo de batalla porque algunos quieren mucho y otros quieren más. Entonces, cómo se reparte ese dinero se llegó a un acuerdo de reducción gradual de una reducción radical del uso del carbón y también se llegó a un acuerdo de una eliminación gradual de los obsidios que todavía se les da a los combustibles fósiles ineficientes. No se eliminó por completo, se hicieron gradualmente. Es decir, hubo avances pero no hubo avances lo suficientemente radicales como se entendía para poder conseguir el 1,5 a finales del año, a finales del 2010. ¿Y qué es la Agenda 2030? Que supongo que la habréis oído escuchar. Pues la Agenda 2030 es la agenda que tiene Naciones Unidas para tratar de construir una sociedad que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y para eso se han definido 17 objetivos de desarrollo sostenible que ya venían anteriormente de los objetivos del milenio. En los 17 se habla de la paz, se habla de la igualdad, se habla del acceso a la formación. Hay un montón, hay 17. Y en el 2015 la decisión fue que no solo eran obligados o que traccionaban a los países sino también se decidió que tenían que incluir a otros agentes sociales como eran las empresas o la ciudadanía. Entonces, a las empresas se les pidió que también tenían que empezar a integrar estos objetivos de desarrollo sostenible de los cuales seis son estrictamente ambientales. Y además Euskadi fue prionera en la implantación de la Agenda 2030 en Euskadi. Euskadi fue de las primeras si no es la primera región en el mundo en hacerlo y además, bueno, pues eso no sé si habéis escuchado pero eso nos ha dado la oportunidad de tener en breve a la oficina de las Naciones Unidas para la implementación local de la Agenda 2030 que eso es un gran éxito y va a estar aquí en Bilbao. Entonces, eso quiere decir que somos pioneros en políticas públicas de integración de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y hay uno que es específico para acción para el clima y aquí quiero pararme solo en dos temas que me parecen súper importantes. No habla de cambio climático, habla de acción por el clima, o sea, de que tenemos que actuar, que ya hemos planificado, ya hemos hablado, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer pero que ahora no podemos dormirnos en los laureles, hay que tener una acción y además nos dice fortalecer la resiliencia y la adaptación porque el cambio climático ya está y las consecuencias del cambio climático ya las tenemos. Lo que estamos intentando ahora es que no sean inmensas pero que tenemos cambio climático es claro y que dos grados son dos grados y que uno y medio también es mucho. Entonces, que tenemos que también ser capaces de adaptarnos al cambio climático, descubrir o identificar dónde tenemos esas problemáticas y cómo podemos solucionarlas. A mí me parece que son los aspectos clave en este objetivo de desarrollo sostenible que os animo a que los miréis. Y bueno, esto es como en la clima lo hemos hecho pero lo voy a saltar. ¿Y qué hace Europa? Cuando se encuentra en el protocolo de Kioto que dice que los países industrializados tenemos que generar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y creo que nos obligaban a un 5% en los primeros cuatro o cinco años. Bueno, había unas decisiones que digamos el mundo desarrollado decidió que por vergüenza histórica tenía que tomar. Entonces, dicen, bueno, pues vamos a inventar lo que es el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es esto? En el 2005 salió una ley para determinados sectores industriales, la electricidad, las industrias que generan muchas emisiones o que son intensivas en el consumo de combustibles fósiles como puede ser como puede ser las refinerías, el cemento, el papel, el vidrio o la aviación que tenían que establecer unas, o sea, es que es un tema de mercado, a ver cómo lo explico sin que me vuelva un poco loca. Se establece cuánto puede emitir un país de emisiones de CO2 para conseguir esa reducción marcada a lo largo de los años. A estos sectores industriales se les da cierta emisión, es decir, tú tienes derecho a tener gratuitamente un valor de emisiones de CO2. Si tú eres bueno y aplicas tecnologías o puedes reducir y tienes derechos por debajo de ese valor, o sea, te sobran derechos porque consumes menos de los que te han dado, los puedes llevar al mercado y venderlos y aquel que no tiene la capacidad de reducción o que tiene problemas para establecer tecnologías porque no están todavía desarrolladas, puede ir a ese mercado a comprarlos. Con esto, ¿qué dices? Al que está haciendo las cosas bien le doy, digamos, un dinero adicional porque vende derechos de emisión que se le han dado y al otro pues le obligo porque como le cuesta dinero va a hacer cosas. ¿De acuerdo? Este era un poco el objetivo del... Y este mercado lleva a desfuncionamiento desde 2005 ha conseguido que todas las industrias que están incluidas dentro de las emisiones de CO2 se hayan bajado un 43% y ahora mismo ya estamos yo creo que en torno al 40%. El objetivo era llegar a un 43% en 2020 y ahí he puesto que no sé si se ve bien una gráfica de cómo está subiendo el coste de la tonelada de CO2. En los primeros años del proceso el coste del CO2 era muy bajito, andaba por 0, 3, 5 euros la tonelada pero es que ahora mismo estamos del orden de 70 euros la tonelada. ¿No? Y una planta industrial pues dependerá pero igual la que menos esté produciendo están 100.000 toneladas al año. Entonces esto es dinero luego, ¿no? Si tienes que... Y además en las últimas revisiones de esta legislación lo que se está definiendo es reducir cada vez más la cantidad de derechos que se le dan a las empresas y además cada vez te dan menos gratuitamente. Es decir, solamente si se demuestra que porque tienes digamos que el impuesto al carbono te da tanto... te afecta tanto que te puedes ir del país, de Europa y te vas a China pues a eso solo se les da gratuito a los demás tienen que comprar todo en el mercado por ejemplo las eléctricas lo están comprando todo en el mercado y bueno ahí están ahí están en ello. Bueno, pues esto ha hecho que en Europa se bajen las emisiones de CO2 en el mundo industrial y se han bajado de en torno pues al 40% y esto es mucho esto quiere decir que esta política ha tenido un efecto positivo y ha hecho que se vayan moviendo y que se vayan moviendo tecnologías nuevas que como decía mi predecesor Roberto ya hay tecnologías que pueden hacer esto y quiero decir que los comercios de emisiones del mundo no solo son de Europa hay comercio de emisiones en otros países por ejemplo China tiene comercios de emisión y también tiene Estados Unidos California es el más duro de todos esta es una política que se establece en otros sitios y que ahora la idea es hacer un mercado global para que todos digamos a todos nos apretes de la misma manera el zapato y el pacto verde europeo y por qué sale el pacto verde europeo no sé habéis escuchado hablar de él pero no me dejéis porque a mí yo me vuelvo loca con el pacto verde europeo me parece vamos para los que somos medioambientalistas de toda la vida nunca nos hubiéramos visto en que el medioambiente se hubiera convertido en algo tan intensamente importante y estamos como que no nos lo creemos pero efectivamente en Europa pues se dan cuenta los políticos que tenemos un problemón un problemón no solamente un problemón porque emitimos muchas gases de efecto invernadero sino porque solo somos capaces de utilizar el 12% de materiales reciclados el resto lo tiramos porque no somos capaces de reutilizar más o que tenemos un montón de especies en peligro de extinción o que los no sé cuántas hectáreas de bosques están desapareciendo y también se dan cuenta de una cosa que desde que está en marcha lo que os he dicho antes el comercio de gases de efecto invernadero el PIB ha subido un 61% y las emisiones de gases de efecto invernadero han bajado un 23% entonces eso que contaban que la economía y el medio ambiente no se llevaban bien y que si le dabas a una no le dabas al otro pues parece que en este caso no es así y que podemos crecer siendo mejores o afectando menos en medio ambiente entonces deciden sacarse el pacto verde europeo esta es una normativa que salió es un posicionamiento porque tiene alrededor un montón de normativas que salió en diciembre del 2019 y en la que fundamentalmente lo que quiere es cambiar el modelo económico que tiene Europa poniendo el medio ambiente en el centro de las decisiones para ello quiere una Europa climáticamente neutra en el 2050 quiere que la economía circular sea la base de la economía ahora mismo tenemos una economía lineal la economía circular es que somos capaces de reutilizar al máximo y de mantener los productos el mayor tiempo posible en el mercado y esa economía circular tiene que estar pues eso implementada reducción de contaminación se habla hasta de polución cero o sea de que no tenemos que contaminar ni el agua ni el aire ni el suelo y de frenar la pérdida de diversidad que está cayendo también en Europa de manera ¿y esto qué es lo que quiere y por qué quiere hacer esto Europa? porque quiere posicionar a las empresas europeas en innovadoras en tecnologías y en modelos de negocio medioambientalmente sostenibles que luego van a ser capaces de venderlas en otras partes porque al fin y al cabo esto va a tener que pasar a todas partes y entonces quiere ser pionera en este ambiente aquí no os voy a entrar pero están todas las políticas que mis anteriores compañeros ya han hablado sobre ellas que van en un montón de ámbitos a 360 grados no está hablando solamente de energía está hablando de biodiversidad está hablando de residuos está hablando de edificios sostenibles está hablando de movilidad sostenible está hablando de cómo comemos de cómo plantamos lo que comemos está hablando de todo es que es emocionante y en el caso concreto de las emisiones de gasos de defecto invernadero se ha establecido un paquete de legislaciones para tratar de que se reduzca un 55% en el 2030 habíamos dicho que queríamos bajar a un 45% pues no queremos bajar a un 55% porque nos creemos eso que vamos cuando vamos a estas conferencias de las partes a las COPs ¿y cuáles son algunos de los objetivos que se marcan? pues que haya cero emisiones en coches nuevos en el 2035 es decir no se pueden fabricar coches a partir del 2035 con diésel o que emitan en caso de defecto invernadero o sea eso es un posicionamiento drástico con respecto al coche eléctrico otra cosa es que los que estén sigan y se tendrán que y se pondrán seguramente objetivos para reducirlos pero en principio ya se están poniendo objetivos muy claros que además afectan a todos los países miembros el 40% de uso de energías renovables en 2030 eso también es un cambio bastante radical en Euskadi estamos en torno al 8 al 12% igual tú lo sabes mejor que yo pero en España daremos por el 40% ya el 49% de uso de energías renovables en edificios es decir que nuestros edificios tienen que tener energía renovable y que tenemos que trabajar con ella que el 3% de tasa de renovación anual es de edificios públicos Europa tiene un parque de edificios muy antiguo sobre todo en los edificios públicos hay que hacer algo están exigiendo un 3% de renovación esto es muchísimo y que además tenemos que generar sumideros porque tanto la masa forestal como el suelo son sumideros de CO2 atraen absorben CO2 entonces tenemos que generar bosques restauración de bosques para poder tener 310.000 esto es una barbaridad de número o sea tenemos que replantar un montón de superficie con bosques autóctonos y esto son un paquete de legislaciones que se están estableciendo en Europa y no sé si conocéis igual no conocéis en Europa toda la legislación enmana de Bruselas y tiene que ser transpuesta al ordenamiento jurídico del país miembro y este además lo tiene que transferir a aquellas comunidades autónomas que tengan competencia y Euskadi tiene sus competencias en medio ambiente ¿de acuerdo? ¿entonces qué se ha hecho en Euskadi? pues en Euskadi ya en el 2015 se hizo la estrategia clima 2050 que lo que pretende es eso que minimicemos al máximo las emisiones de CO2 seamos capaces de adaptarnos y tener resiliencia y cómo bajamos cómo cambiamos esa descarbonizamos la energía la economía que se habla mucho en julio de 2019 incluso tenemos una declaración institucional de emergencia climática de los pocos sitios que tenemos una declaración institucional de emergencia climática el país vasco el gobierno vasco asume que estamos en emergencia climática y además a mí me gusta esta frase porque dice manifestamos la plena convicción de que Euskadi puede liderar este desafío y convertirlo en una palanca de transformación hacia una economía más competitiva y climáticamente neutra no lo ve como un drama o un posicionamiento negativo lo ve como un posicionamiento positivo si lo lideramos seremos capaces de adaptarnos antes y de generar estrategias que nos permitan cambiar nuestra economía y ayudar a otros que a que cambie también se hizo una transposición del pacto verde al BAS Green Deal con un montón de proyectos que están ahí que se han hecho hay un plan de transición energética y cambio climático a corto plazo tenemos uno a corto plazo otro a largo plazo que en largo plazo es la estrategia clima 2050 pero también tenemos uno a corto plazo que por ejemplo está diciendo en reducir de aquí al 2024 un 30% la emisión de gases de efecto invernadero eso es chulería hablando que estamos en Bilbao pues aquí estamos tomando un 30% es mucho lograr que la cuota de energía renovable represente el 20% del consumo final de energía en Euskadi creo que andamos por entre el 8% el 10% o sea es mucho es doblarlo y asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático el aseguramiento de la resiliencia es algo que es muy importante que tenemos que atacar y que tenemos que hacer y bueno ahí se están las líneas estratégicas no voy a entrar porque y también ahí hay un proyecto de ley o sea no solamente tenemos planes y estrategias sino que vamos estamos haciendo una ley que regule todo esto con lo cual es que nos lo creemos y queremos ponerlo en marcha y no entiendo ya porque os aburro y bueno ¿qué están haciendo las pymes? pues las pymes están entendiendo que esto les lleva les llega y además les llega pues de una manera bastante radical y para ello ¿qué están haciendo? pues lo que estamos intentando es que entiendan que no es solamente pues más legislación es más cosas a cumplir es más impuestos a pagar sino que puede ser un nicho de oportunidad ¿por qué? porque si tú identificas los riesgos del cambio climático que tiene tu negocio desde el producto que fabricas desde la ubicación en la que estás desde los procesos que los que estás fabricando y eres capaz de integrar esa variable climática te puedes posicionar en un punto de una innovación radical puedes encontrar nuevos nichos de negocio puedes encontrar nuevas innovaciones tecnológicas que te permitan luego generar productos distintos que tengan un mercado más interesante porque también estamos viendo que el mercado está yendo hacia lo ambiental ¿no? antes era difícil ver una tienda ecológica y ahora hay unas cuantas bueno por eso quiero decir que también la percepción de compra está cambiando y que hay otra otro de los temas muy interesantes que estamos viendo en el sector ambiental es que la juventud quiere trabajar en medio ambiente luego no sé si cuando ve lo que es medio ambiente pues se asusta un poco pero la gente quiere trabajar en medio ambiente pero quiere tener un propósito ¿no? en el trabajo que está haciendo y ahí yo creo que estamos intentando ver la gente o sea o las empresas están viendo que esto puede ser un posicionamiento importante y tractor de nuevos nichos de negocio y de nuevas tecnologías ¿no? ¿y cómo lo hacen? pues lo hacen de tres maneras lo hacen mitigando es decir primero calculando su huella de carbono sabiendo cuándo están emitiendo de CO2 dónde lo emiten y cómo pueden atajar con planes de descarbonización lo están haciendo adaptando porque tiene que conocerse porque igual su producto si soy un si soy un productor de una pieza básica de un motor de combustión pues igual en el futuro no tengo dónde trabajar entonces igual tengo que empezar a posicionarme en el motor eléctrico porque tengo conocimientos de cómo se produce una determinada pieza que puede ir al motor o a otra cosa eso lo tienen que conocer incluso algunos días tendrán que conocer en su propia ubicación tenemos en los que ahí tenemos mucha industria cercana a ríos si tenemos problemas de inundaciones y el cambio climático es una de las que tienen que traer pues igual tenemos que cambiar o pensar qué tengo que hacer con mi ubicación y luego las alianzas porque está claro que todos estos cambios son tan radicales que si no se hacen en común y en colaboración no se van a hacer yo solo conmigo mismo será difícil que pueda llegar a algo entonces están nosotros estamos viendo un cambio radical en la cooperación y en la colaboración entre empresas para generar proyectos de innovación y bueno no eso es un poco lo mismo que he dicho y hay financiación Europa está dispuesto a poner un trillón de euros en los próximos siete años en temas ambientales nunca se había visto semejante dinero en temas para medioambiente jamás y si habéis oído el pacto europeo o sea los next generation que seguramente el plan de residencia y todo esto aquí de todo este dinero de los 70.000 millones de euros en subvenciones que están llegando a España el 37% tiene que estar dedicado a temas ambientales el 37% de 70.000 millones es mucho dinero entonces no es solamente políticas no son solamente estrategias no son solamente ideas sino que también hay financiación y dinero para poder hacerlo cuando esto no se había visto antes de esa manera tan radical y bueno espero haber explicado un poco cuál es la política en temas industriales en temas de cambio climático y cualquier duda pues y muchas gracias por escucharme bueno pues después de estas magníficas intervenciones creo que habrán satisfecho la curiosidad o ciertas interrogantes y habrán aclarado muchos conceptos si no tenemos no disponemos de mucho tiempo porque tenemos también unos límites horarios pero si ustedes tienen necesidad de hacer alguna cuestión o algún planteamiento o alguna duda sí a quién dirige en general o sabíamos Roberto que tenías ahí tu club de fans encantadas si bueno en la comestaña de Verdola que nació aquí en el País Vasco es que con esos dos cadenas montañosas que tenemos a derecha y izquierda de Bilbao que se estableció aquí pero que hasta que llega al mar son 12 kilómetros no tenemos ni un molino de estas aspas para producir energía con el viento que ha pasado que han estado pensando que no han puesto ni uno sí tenemos tenemos en el monte hoy en el monte hoy cuando se aterriza viniendo un avión en Bilbao se ve muy fácil tenemos ahí un parque es poco pero nuestra gran dificultad nosotros estamos encantados de invertir y más en el País Vasco la gran dificultad histórica no solo aquí sino en todos los lados es conseguir los permisos medioambientales o de instalación o de operación en plazos adecuados entonces hay zonas donde es realmente complicado nosotros estamos encantados de invertir bueno se lo aseguro una organización de gasolio que no la vamos a correr de 8 y 9 horas que teníamos ya la bajamos a 7 entre la vera y ahora la vamos a bajar a 3 al día entonces si tendríamos esto nuevo o sea las nuevas formas de tener necesidad para calizaciones es barata es barato claro lo del viento pues lo tendría muy bien y no pasaríamos este día de la vida pues tiene toda la razón yo creo que el problema que que ha sido inmanejable ha sido la guerra en Ucrania porque el gas empieza a subir 6 meses antes de la guerra y era un asunto influido por los temas políticos y a corto plazo no hay visibilidad de que esto cambie nosotros si pensamos que la inversión renovables a medio plazo va a bajar mucho el precio pero a corto plazo pues tenemos que ver que pasa con la guerra vamos a ver yo quisiera hacer una pregunta bueno una pregunta una observación en relación con los negacionistas y con las corrientes que bueno ponen en duda todo esto después de tantos años y después de tanta tantos estudios científicos y bueno claro evidentemente argumentalmente los negocianistas han quedado superados y ya como me dijo a mí un compañero físico no no si la discusión científica ya no está eso ya se acabó es una fase que se acabó pero sin embargo yo creo que hay ciertos políticos o ciertos grupos o tal que es que están interesados en el cambio climático o sea quieren que suceda el cambio climático yo leyendo los informes del IPCC pues veía que había países ganadores y países perdedores es decir países a los que les va a beneficiar no sabe si mucho o qué o tiene la percepción de que les van a seguir beneficiados y luego están la mayoría de los países que tienen la percepción de que van a seguir perjudicados por ejemplo beneficiados pues los países más septentrionales Rusia interesantemente o Canadá o los países escandinavos que les va a subir la temperatura y aunque les va a subir también el mar no tienen costas pobladas prácticamente y además les va a llover más ahí las predicciones las predicciones de precipitación les favorecen es decir fíjate tú para Rusia lo que puede ser eso que les llova más les sube la temperatura y en fin eso es fantástico yo creo que en este momento los rusos están interesados en que el cambio climático vaya adelante en mi opinión hay que dejar de comprarles gas 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 gas